que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 75 kilos 700 7 5 700 con un récord de 18 peleas 14 ganadas 4 perdidas 8 de ellas ganadas por knockout oriundo de villavicencio república de colombia juan meteoro boada y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 75 kilos 800 7 5 800 con un récord de 14 peleas ganadas 12 de ellas por knockout de san fernando del valle provincia de catamarca república argentina el actual campeón fedelatin amv categoría super mediano quien expone su título por cuarta vez y actual campeón argentino dos veces latinos cmv séptimo del ranking mundial de la asociación mundial de boxeo de catamarca pablo pacman corso 1 Big round goada go 2 presto gustavo tomás bueno les dice vamos a tener cuidado con la cabeza los agarres y los golpes bajos y sobre todo los golpes en la nuca choque a los rincones dos títulos en juego Boada vuelve a Luna Park luego de haber participado en la reapertura en la noche de la tigresa con Dionisius el 20 de noviembre del año 2021 primer round allí fue noqueado por Brian Suárez pero mucha agua corrió comenzó que hoy viene dispuesto a otra sorpresa bueno por supuesto que Corso no va a querer que eso ocurra buena peca y a darse súper mediano la categoría 10 rounds o menos buen boleado el meteoro Boada con pantalón verde va al ataque cruza bien arriba Corso con la izquierda buen combate taparrabos rojo para el catamarqueño que defiende su invicto en 14-0 con 12 knockouts atención hay que estar bien concentrados cruzan golpes golpe bajo de Boada por eso Tomás muy bueno combinación de Corso cerrada bien con el gancho de izquierda a la cabeza las dos veces que Corso no nos dio fue ante el mismo oponente el tucumano Paco Galovar bueno fue en su última presentación puntos 10 en Roldán en marzo de esta temporada que buena mano anterior fue en Catamarca en el estadio repleto honesto Galovar honesto rival cross de derecha sin dudas cross de izquierda justamente en la última ante Galovar Corso ganó el título argentino excelente que obviamente hoy no expone arriesga el Fedelating y busca el latino domina el combate poca acción algunos buenos cruces hasta ahora Boada buscando la iniciativa de hecho se adueñó del centro del cuadrado por su espera buena izquierda arriba de Catamarca y la derecha también castiga abajo y castiga arriba cuando cae la guardia justamente en sus peleas en Argentina buena guardia cuando combatió ante Taborda luego subió a super mediano para sacarle el invicto al Caña García y otra vez en las 168 libras excelente gancho de izquierda gancho de derecha otro upper tremendo lo sintió el colombiano atención descarga con todo el Pac-Man otro ascendente le dolieron los uppercats eso te está viendo un buen comparte un buen round robar la iniciativa pero está tocado sobre todo el ojo izquierdo con alma y vida ese cross de izquierda que falló muy bien Pablo Corzo que arriesga mucho excelente porque además del título Fedelatin está en juego el séptimo lugar del ranking de esa entidad campana segundo round comenzó bueno un buen cross un buen apcat un buen boleado bien buen combate ajá muy bueno muy bueno parejo parejo que buena mano cross de derecha cross de izquierda excelente genial domina el combate claro muy bien excelente buena guardia buen round excelente uppercut gancho de izquierda gancho de derecha lo domina la domina eso se está viendo un buen combate un buen round muy bien excelente tercer round comenzó comenzó bueno un buen cross un buen apcat un buen boleado bien buen combate ajá muy bueno muy bueno muy bueno parejo 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 que buena mano cross cross de derecha cross de izquierda excelente genial domina el combate claro claro muy bien excelente ajá buena guardia buena guardia excelente uppercut gancho de izquierda gancho de derecha lo domina la domina eso se está viendo se está viendo un buen combate un buen round muy bien excelente cuarto round cuarto round comenzó comenzó bueno un buen cross un buen apcat un buen boleado bien buen combate ajá ajá muy bueno muy bueno parejo 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 qué buena mano cross de derecha cross de izquierda excelente genial genial domina el combate claro claro muy bien excelente uppercut ajá buena guardia buen round excelente gancho de izquierda gancho de izquierda gancho de derecha lo domina la domina eso se está viendo un buen combate un buen round muy bien wow excelente quinto round comenzó bueno un buen cross un buen apcat un buen boleado bien buen combate ajá ajá muy bueno muy bueno parejo 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 qué buena mano cross de derecha cross de izquierda excelente genial domina el combate domina el combate domina el combate domina el combate maha maha domina el combate domina el combate no gran no Gracias.